Hoy en nuestro tradicional espacio, jugar sin la pelota, titulamos este momento Bocchini, a 52 años del debut. La magia de la crianza transcurrida entre fotos, viñetas y la palabra de los mayores marcó a fuego el arraigo, la pertenencia inacabable y el sentimiento maravilloso de amor por la divisa. Así recuerdo la década de aquellos preciosos años 60. El gráfico y la razón sexta me daban la respuesta a la ansiedad de niño. Luego sumé la primera edición de crónica matinal a partir de julio del año 63 cada lunes. El fervor, exaltado por aquellas imágenes que graficaran las jugadas que la radio transmitía el domingo, se volvía un delirio. Las fotos de las jugadas cobraban vida en mi imaginación, alimentada por la memoria del relato y vívida del movimiento. Ese movimiento que el reportero había captado, esa instantánea. No había detalle disperso. Las medias caídas, la raya del área, el vuelo estéril del arquero rival, los gajos de la número 5 y el escote en V, color blanco, o luego redondo, de la casaca color sangre. Soñado por la ilusión de las fotos del tabloide y confirmado por la generosa coloración de la revista de Cana. La nota escrita me la leían hasta que supe manejar el abecedario. Pero el testimonio oral de abuelos, tíos, amigos de mi padre y de mi padre mismo despertaban un mundo fabuloso y seis décadas posteriores de la más luminosa vigencia. Su relato de las proezas de los pioneros, ericos, astre, de la mata, eran más de lo que pudiese yo imaginar con las fotos. Los niños de entonces soñábamos con las gambetas fabulosas de Capote, con las acrobacias del genial Arsenio. Pero ahora adorábamos lo que sí podíamos ver cada vez que se cumplía el sueño de ir a la doble visera, explotar con la habilidad del petizo Osvaldo Mura y enloquecer con las gambetas del loco Raúl Bernao. Nos íbamos a dormir en ese estado de ensoñación que esos magos del talento sembraban en la memoria visual y sensorial. ¿Qué más se podía pedir para ser feliz? El interregno del cambio de década trajo títulos que nos mantuvieron entretenidos. Pero muy dentro nuestro, el despertar de la adolescencia y la zurda en el potrero me anunciaban una proeza del destino. ¿Jugar en el club? No. Ese sueño se hizo realidad en la aparición de un pibe nacido dos años y medio antes del que suscribe. Alguien que vino a hacer más de lo que yo hubiera soñado hacer si hubiese jugado en el rojo. Alguien, aparecido el domingo 25 de junio de 1972, el día anterior, le había hecho dos goles a estudiantes jugando para la quinta. Y la tarde dominical de Núñez lo vio entrando por manijas a Llorato en el segundo tiempo contra River. Ese pibe de potrero bajado de Zárate a Avellaneda venía a cumplir con la misión astral que Dios tenía reservada al diablo. Colmarlo de una gloria tan grande que diera una nueva era de felicidad a toda su parcialidad. El lujo que se daba Pedro de Lacha, el técnico de Independiente por entonces, a los 74 minutos sacaba a un habilidoso de la talla de Sallorato haciendo debutar al chico de Zárate con sólo 18 años. Hecho que tuvo una significancia doble para la historia roja. Se inició la estrella que vino a gestar la gloria máxima y selló para toda la posteridad que son los pibes del semillero los que traen la fórmula del mejor fútbol. Ricardo Enrique Bocchini, el más grande de todos. A los que aman comparar les digo, sí, el más grande de todos. A las viudas de Dios y de Jesucristo. A los nostálgicos de la grandeza popular instaurada por la efervescencia mediática. Para la ceguera de la masa ante los méritos indiscutidos que vuelven estúpida toda comparación, Bocchini fue el más grande. Por un sinnúmero de razones que pierden peso en el enorme homenaje al zarateño. Pero sólo por dar una razón digo, el fútbol tiene contextos. En ellos dirimen lo accesible y la dificultad, lo facilitado y lo quitado. Y el eje común a los diversos contextos que hicieron a los más grandes vuelve al bocha incomparable. Sí, señores, Dios es rojo y creó a la gloria de Avellaneda al mundo. No necesito cerrar los ojos para ver la apilada máxima a nueve jugadores de Peñarol en la noche de Copa. Para palpitar la pared con Bertoni en la noche helada de Roma y hacernos al fin campeones del mundo. La apilada en el barro a central con la bocha rapada por la colimba. Los dos goles a Filiol para dar la vuelta olímpica. Los que le hizo a Racing y los revolcones que le causó al loco Gatti. Bochini fue mucho más de lo que vimos y es más que su nombre en el estadio. Está en los relatos vibrantes de las emociones radiales y en las infinitas jugadas que nos regaló en mil tardes del mejor fútbol que hayamos soñado ver o jugar un día. Tan solo un instante, el bocha apareció en el universo aquel 25 de junio y nunca más se fue de la gloria máxima. Por la eternidad que trajiste a esta vida efímera, gracias maestro. Quique Larrús Gracias. Gracias. Gracias.